Miguel, amigos televidentes, ¿cómo están? Muy buenos días, pues te cuento que esta situación lleva ya ocho días y de verdad es preocupante. Para que se ubique un poco la gente, estamos justamente en la calle Camino de los Incas, como ya lo decías, esto es en San Isidro de la Loma de Pongas. Y justamente estamos con el vecino Henry que nos va a contar exactamente cómo empezó esto y cómo está afectando a la calle. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, señores del Canal 4. Esto viene ya prácticamente hace ocho días que está el zafuga de agua. Lo por lo general ahorita ya se ve cómo está hundiéndose la calle por a ver si es que la empresa de agua potable se acerca para que nos dé una mano solucionando este problema, que el agua vital se desperdicie aquí. Y de igual manera viene y bota la basura allá en la esquina a las horas que no son, que pasa a los recolectores, que por favor a la comunidad deje de botar la basura ahí. Hablando del tema de la fuga de agua potable, la verdad es bastante la cantidad que se está yendo de este líquido vital. Si nosotros estamos contando el número de casas de cuánto avanza el líquido, pues llevamos más de cinco casas hacia abajo que va directamente a la Simón Bolívar, entiendo eso. ¿Cómo le ha afectado acá a la vecina? ¿Cómo está Buenos Días? ¿Cómo le ha afectado esta situación? Sí, sí nos afecta porque sea lo que el agua está yendo nos menor a nosotros a llegar a la casa, se baja, llega muy poca agua a nosotros, a los grifos adentro. En eso nos afecta a nosotros y también porque salimos para la tienda y toca pasar por aquí viviendo con el agua que se va y también es una molestia. Así es, y como decía el vecino Henry, pues el tema de la calle ya está preocupante porque se está hundiendo y como ustedes están viendo es adoquinado. Y como sabemos, esto si sale una ya empieza a caerse como dominó y esto afecta bastante al tránsito. Nos dice Henry también que ya ha hablado con las autoridades, pero no les han dado una respuesta. Así es, no han venido a solucionar el problema. Por lo general, casi las autoridades no se preocupan en este momento. Así es, entonces vamos a aprovechar nuestra visita para hacer el pedido oficial a las autoridades. Cuéntenos a quién se acercó. Se les llamó a la empresa de agua potable, pero como les digo, no hace caso a lo mismo, pero realmente ahorita se les pide de favor que vengan a solucionar este problema porque ahorita en la actualidad el agua se desperdicia. Así es, y en otros barrios ni siquiera lo tienen. Entonces justamente vamos a hacer el pedido a las autoridades, a la empresa de agua potable, responder a este llamado para que ustedes se ubiquen. Estamos justamente en la calle Camino de los Incas. Esto es en San Isidro de la Loma de Puengasí. Para que se ubiquen, atienden este llamado y también que venga con otra cuadrilla, que sería con los de empresa de obras públicas, para que también arregle el tema de la calle. Regreso a estudios que tienen más información. Muy buenos días. Buenos días, Michelle. Muchísimas gracias.